vale pues como siempre he tenido un problema con él con el programa de grabación y de repente el programa dice oye y si me apetece ya no es primer pues lo hago no sé qué le pasa sinceramente no sé si es que tendré que mirar algo de la capturadora no sé qué pasa pero bueno a veces me pega ese petardazo que fastidia el programa que fastidia programa y de repente yo me doy cuenta tarde entonces creo que os habéis perdido una estrella os habéis perdido una estrella que ha sido en un jardín recoger monedas fútbol en un jardín y ya vale pues nos queda recoger estas monedas en el glaciar se puede llegar a complicar un pelín pero tampoco es nada del otro mundo lo primero las primeras monedas que te dejas aquí atrás siempre vale cuidado este me lo pasa hace muy poquito en casa de un amigo esta pantalla entonces la tengo un pelín más fresca que otras y otras galaxias sé que me ha dejado un montón de monedas abajo es cierto pero como tenemos que volver a bajar no me supone un problema el problema es cuando tienes que ir por la ruta secreta que creo que está aquí a la derecha y no llegas vale y por qué no llegas pues porque lo tienes que hacer con el billi de hielo entonces vamos a aprovechar a recoger todas las monedas que hay por aquí para salir del agua estando donde sea que estéis lo que tenéis que hacer es pegar un giro o sacudir el mando y 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 Vale, con cuidadito Me gusta porque las pizadas se quedan Las pizadas se quedan marcadas En la nieve Bueno Lo del agua no porque Porque es una mecánica de este De esta versión, de este personaje De esta forma de Luigi o de Mario Yo lo que suelo hacer Es quedarme aquí Y cuando pierdo el poder Saltar Así llegas Ahora sí Sé que nos quedan monedas allá abajo Lo sé perfectamente Esto está hecho para que puedas deshacer Los muñecos de nieve de aquí Lo que pasa es que estos dos muñecos No suelen suponer un problema El problema es el muñeco que hay más arriba Este de aquí Ahora el problema La cámara se pone totalmente en lateral Y no me deja moverme Como a mí me gusta Entonces yo lo que puedo hacer Como soy Luigi Es intentar hacer un salto de pared No Me acabo de matar No podía recuperarme Lástima por intentarlo Es que no me gusta el Mario de Fuego Ni el de fuego Ni el de hielo Nada Vamos a hacerlo bien Como aquí hay monedas Tengo que recogerlas igualmente Lo que no sé Si desde Desde la zona más alta de aquí Necesitas el Luigi de hielo También Vale Recoge esa moneda Y nos vamos hacia abajo A recoger esto de aquí Ahora nos vamos hacia la izquierda A recoger estas de aquí Realmente lo de recoger La mejora de aguante La mejora de energía No es necesaria en este mapa Porque La única forma que tienes De hacerte daño Es quedándote demasiado tiempo Dentro del agua Entonces Como vamos a tener que bajar Después Me dejo esas monedas Las recogemos después Sin problemas He llegado Es raro Que pueda hacer Ese salto triple Vale Ahora sí Me dejo tiempo justísimo He perdido la transformación Justo al final Vamos a hacerlo bien Sin Con la flor de fuego Y todo Realmente creo que Solo tienes que romper Este muñeco de nieve Sí Porque aquí ya hay Ya hay otra flor Así que bien Por suerte en este mapa Te quitan las 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 rodantes Por decir las monazonas Las Rolling Stones Vale con cuidado Que nos tiran A ver Entonces Aquí no tienes que haber llegado Con 100 Porque si lo veis Allí al fondo Hay dos monedas más Por eso os decía Que no importaba Que recogierais Todas las monedas Ahora De abajo Porque vais a tener Que subir de nuevo Por la ruta normal Vale Me gustaría mirar A ver si nos dejamos Alguna moneda por aquí Mírala Ahí está ¿Qué? Qué nariz Se acaba de pasar ¿Estáis viendo ese salto? Ah Porque salta Porque está saltando Al agua Es por eso Un segundo ¿En serio? Me gusta comprobar eso De nuevo No me lo creo O sea Que este juego Tiene Que este juego Tiene 12 años Y acabo de descubrir Que tiene Una animación Para saltar Para saltar Para saltar Al agua Ahí la leche Voy a saltarme ese atajo Buena Creo que Necesitas a Luigi Para subir aquí del todo O sea Me refiero Que necesitas el El Luigi de hielo Vamos a comprobarlo En un segundo Correcto Vamos Ahora que lo veo El impulso Con Luigi de hielo No es tan alto Pero sí que es más fluido Ahora a ver Dónde me dejan La estrella Me güero que me la dejen En el sitio más complicado Justo después de haberme Apoyado En el borde De un bloque de hielo Que no sabía Que me podía apoyar Me faltan 8 monedas 5, 6, 7 Voy a comprobarlo Desde aquí Necesito acercarme más A la cornisa Sube Ahora necesito Darme la vuelta Míralos donde están No te duermas ahí O te congelarás Supongo, ¿no? O pillarás un resfriado Vale, me han dejado abajo Menos mal De forma normal Si vas en orden Esto viene bien Porque Se supone Que deberías acabar Deberías acabar La pantalla Recogiendo las monedas De ese salto de longitud Tan largo Que he hecho Al final En la parte más alta Ahí habría un cambio Entonces Justo ahí Te pilla apoyado Y ya tocas directamente La plataforma Porque ya estás al lado 119 ¿Quieres guardar? Por supuesto Ahora mismo Te enseño el mapa Y solo nos queda La del dormitorio Que estamos ahí ¿Pero cuál es? Vale Un cometa púrpura En el desierto Este no va por tiempo Si no recuerdo mal Pero es largo Creo que sí No lo sé El problema es que Es sumamente largo Lo que pasa es que Creo que aquí ya había Un cometa Que era por tiempo Entonces No creo que pongan dos No La música no No acompaña el tiempo Estos te dicen Que estos tornaditos Te pueden ayudar Que no son malos A pesar de que parezcan enemigos Lanzame de nuevo Porfa Una más Recoge esa Y podemos seguir Uh Tiene una moneda Justo encima Tres No solo una Tiene tres Organicia todo Para ti He dejado una No sé si puedo llegar Con un salto de altura Sí ¿Alguna más por aquí? No Aquí se le ha ido Una vida Cuidado Cuidado porque De la arena Es muy difícil salir Y no hay una Plataformita baja Que te ayude Vamos Pues dije Justo en el fallo En el que Creo que he apetado La cámara Es que no estoy seguro De cuando ha sido He dicho Ayer me fui a ver La película de Super Mario No voy a contar spoilers Os aviso La película Me resulta Muy recomendable Muy entretenida Actualmente es lo que hace falta En una película Que sea entretenida Más que una película larga Más que una película Hiper desarrollada Si se desarrolla mucho Una película A veces puede no llegar A entretener Y eso es un problema Vale Creo que voy a recoger Estas monedas de aquí Porque luego sé Que me las voy a dejar Llevamos 60 61 Porque luego tenemos Que hacer el helicóptero Con un tornado Para recoger Tres monedas Y os aviso Que tiene Dos escenas Post créditos Tiene una Que está A los dos minutos De empezar Los créditos Y tiene una última Justo al final 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 De los créditos Os lo aviso Para que no os vayáis Del cine Eso suele pasar No me acuerdo Con qué película fue Creo que fui Con Deadpool Deadpool 1 Nos fuimos del cine Porque nos apagaron La pantalla Básicamente Y no sabíamos Que había una escena Post créditos Es una escena De coña Y tal Que no No va a aplicar Nada a las siguientes Feris Pero Me molesto No verla Quieras que te diga No 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 me lo creo No me lo creo Vamos Creo que llegas ¿No? Que llegas A casi todas Y a esta No voy a llegar Sí Madre mía Y la gravedad Ha afectado bien Este vídeo Es posible Que dure Un poquito más Porque ya Para las estrellas Que quedan No voy a cortar El vídeo De hecho Tengo que unir Vídeos Por el fallito Que nos ha pasado Con el programa Eso para el segundo juego No creo que pase Pero sí que va a provocar Otro tipo de problemas En relación a que Voy a tener que utilizar Un programa emulador De la Wii Aparte de conectar El sensor De la Wii Que por cierto Existe un sensor Existe un sensor Que emula el sensor De la Wii Que simula el sensor De la Wii Y está hecho Para el ordenador Que se conecta Por USB Se llama Dolphin Bar Porque Originalmente La Wii El nombre Que iba a tener Era Dolphin No recuerdo mal No sé si ese era El de la Wii O el de la Gamecube ¿Vale? Pero básicamente El emulador principal Se llama Dolphin Y funciona de miedo Porque te permite Conectar los mandos No suele provocar Muchos problemas Más que Fallos de emulación Así que Está bien Y vamos Fallos de emulación Tampoco creéis Que son muy fuertes Vamos Que parece que digo Que fallos de emulación Que parece que digo Que va a haber Un fallo de emulación Y que va a explotar El ordenador Realmente Solo he tenido Fallos serios Con Con un juego Que fue El Paper Mario De la Wii Super Paper Mario Vamos Había un fallo Que estaba relacionado Que se podía arreglar Si jugabas esa pantalla En Bueno No Vale Saltar Creo que saltar Había un fallo En ese juego Que estaba relacionado Con que Una pantalla No respondía bien Y ¿En serio? ¿Vamos? 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 Me voy a hundir Porque es que no No me da O sea Estoy spameando el botón Y me está doliendo hasta el dedo Era un fallo Que estaba relacionado Con que no podías Jugar el juego Esa parte En español Y si te lo ponías En cualquier idioma En español Y en inglés Entonces yo me lo puse En italiano Que no es que entienda El italiano Pero Dentro de lo que hay El italiano Es el idioma Más cercano Al Al español Entonces me lo puse Entendí lo que querían decir Y ya guardé la partida Y evité Esa conversación Que se puede evitar Y luego había otro fallo Que sí que era Bloqueador del juego Digamos Que tenía que ver Con una pantalla Que estaba casi al final Que está relacionada Con un mundo de samuráis Y era que No sé si es que se Había demasiado Demasiada información En pantalla Para el Para lo que sería Una Wii Que un ordenador Te lo acepta Pero una Wii no Entonces El juego Totalmente crashaba Y había que hacer Un pequeño ajuste Temporal Que estaba relacionado Con Con quitar ciertas texturas Del programa Entonces te saltabas No sé si Tres o cuatro conversaciones O tres o cuatro Bocadillos de texto Y ya Que eran ligeramente importantes Sí Pero no te cuentan El secreto Para pasarte el juego Entonces En internet Siempre hay alguien Que te explica Cómo arreglarlo Y te dice Mira tienes que hacer esto De forma temporal Luego lo tienes que poner De nuevo Pones esto Esto otro Y esto otro Y ya está Y así Otro fallo que me pasó Fue cuando emulé Mario Sunshine Porque Mario Sunshine Hay una cinemática Al principio Que debe ser Que el programa No lo aceptaba bien Y era cuando Cuando se presenta En la isla La isla delfino Es el mapa Para que vas a jugar Y se escucha Al alcalde delfino Decir Welcome to Delfino Island Con no sé qué No sé cuántos Pues se ralentizaba Y iba cuatro veces más lento Y ya está No había fallos No había más fallos Vale Con cuidado Y ahora hay que hacer esto Con cuidadito Saltos de poca altura Vale Tenemos esas monedas Y nos hemos dejado Algunas por el camino Por cierto Esos Esos Upa huesitos Esos huesitos Te los puedes derrotar O sea No es que No es que Los vayas a matar Tú concretamente Sino lo que tienes que hacer Es Llevarlos hasta Llevarlos hasta la arena Que caen ellos mismos Y de ahí no salen Lo que no sé Si vuelven a spawnear A ver Con cuidado Es que no quiero tocar Las bolas de pinchos Porque me mato Y como me mate Al final No me va a hacer Ni la menor gracia Es que no hay monedas Doradas en este mapa No hay problema Espérate ¿Por qué? Vale Parece que no Ah mira Ahí están las monedas Que me faltan Digo Porque me están faltando Tantas monedas A estas alturas Vamos Recoge esa No me da tiempo Bueno Al menos ya tenemos todo Uff Que me mato Vale Y ahora con cuidado Tengo que llegar con este Tornado Cuidado porque La gravedad Como que no va muy allá Con ese tornado 7, 8, 9 ¿Dónde está la última? Vale Tiene que estar al otro lado Lo he hecho en un vistazo Desde aquí A ver si la veo Mirada Es que he mirado Hacia arriba antes Y no la he visto Vale Vale Vamos a evitar estos tornados Es que tienen piedras Y eso es lo que me ha matado Antes Vale Vale Y no se queda arriba O sea que no hace falta Que vayamos a prisa Vale Vale Vamos por aquí Sobre seguro Mucho Mucho Vale Vale Ya estoy de nuevo Ahora sí Nos vamos al final Hemos completado todo Ha reunido una energía Estelar Necesaria para llegar A otro mundo Pero antes de salvar A tu ser querido Y así al centro del universo Ya no tengo nada más que hacer O sea que vamos para allá ¿No? De acuerdo El poder huevo Vamos para allá Vamos a liarnos a madrazos Uy Me he podido saltar Me he saltado la animación No sabía que se podía saltar la animación Ok Vamos con cuidado Ya da igual Todo Las vidas No tanto Pero es que Tenemos 30 y algo Me parece ¿Cuántas tenemos? 34 vidas Empiezas la partida Con 5 Y mira dónde estás Ahí va El salto del agujito También se cambia También cambia la gravedad Vale Pues vamos por aquí Bueno Era un atajo Vale Vamos con cuidado Aquí hay más ojos de estrella Que no nos he podido recoger Por la cámara Vamos a hacer una pequeña espera Cuidado que esté en la misma arena Que en el desierto De aquí no sales Madre mía Qué agradecido Tiene Luigi Los saltos de longitud En En astros pequeñitos En serio Vale Eh ¿Qué narices ha pasado? No sé Qué narices ha pasado En serio Vamos a ir un poquito Con cuidado Que tenemos vidas De sobra Pero Me gustaría llegar Con vida Vamos Me gustaría llegar Full vida Dice ese de la persona Que acaba de Perder La vida entera Casi Casi llego Pero no ¿En serio De verdad Aquí me pones? Pero ¿Quieres ponerte Quieres mirar En la dirección contraria? ¿Que me están quitando Plataformas? En última instancia Las estatuas De Lulzer Tienen monedas Dentro Lo que no No supone Un problema Vamos por aquí No se puede No se puede No puedo romper Los bimbalas Con esto Las balas De cañón Si se rompen Con trozo de estrella Pero con esto Pero Los bimbalas Como entiendo Que son enemigos Y no objetos Vamos Llegamos Bien por aquí Creo que cuando Pasas esto Ya no tienes Que volver A hacerlo Ja 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 Despistado Mira aquí La princesa pincha Está aquí mismo Pues debería Estar rescatado Debería estar rescatada Teniendo en cuenta Que ya lo hemos salvado Sacaba de ruido Desafiante A máximo poder Esto se me lo llevo Y empezamos El combate final Ha llegado El momento Solo quedan Los últimos retoques Al astro rey De mi nuevo Espacio cosmogónico Contempla Verificaré Un imperio galáctico Que perdurará milenios Y lo gobernaré Junto a Peach Desde esta estrella Al centro De mi imperio Mis dominios Se extenderán Como el Big Bang A todo espacio conocido Y hay de asegurarme Que tú Luigi Desaparezcas De la faz del espacio ¿Qué voy a hacer aquí? No hay ni pincho Siquiera Ah, vale Ahora lo recuerdo Bien, trocitos de estrella Que bien Es lo que me hacía falta Ahora mismo Vaya Lo he intentado No tiene que haber alejado Un pelín más Tío A ver Bajo un par de monedas Antes de que me quite La mejora de vida Pero No se convierte en piedra Si no esquivas todo Vale Cambio de astro ¿Qué pasa? Que son de piedra ¿Son de piedra Los globos estos O qué Son totalmente Inmulnerables Al fuego Pero tienes que quedarte Justo detrás Pero tío Es que no lo veo Ese es el problema Y cambio Al último astro Lo sigo diciendo Este combate Me parece mucho mejor Que en el proyecto Del segundo juego Vale Ondas Viene por aquí Si se quiera corriendo De frente Y no se tira La vuelta Sería mejor Sería mejor Para él Porque no podría Darle la cola Acaba de pasar Por encima Acaba de pasar Por encima El cristal Vale Aquí ya va a llegar Justo para saltar ¿No? ¿No? No puedo girarme Y ya está No me escapes Esta animación Si que no me la puedo saltar Y la estrella parece De color Bueno Transparente Porque Como ya la hemos recogido Digamos Que no tiene energía Es la lógica Que le busco yo Que no tiene la energía Del poder estelar Porque ya la hemos recogido Y ahora Esta parte Bueno Sí Esta parte Yo ya me la he visto Esta es la continuación Yo nunca vi el final De De Luigi Galaxy Sabéis que al principio De Super Mario Sunshine Go si se cree Que Peach es su madre Yo digo al principio Porque al final Del juego Te lo dice Y dice No Ya sé que no es Ya sé que no es Nuestra madre Pero deja claro Esta cinemática Tampoco se puede saltar No Realmente esta explosión a estilo Big Bang que ocurre al final del juego le provocan Mario y Luigi por intentar llevarse la estrella de ese muestro. Porque eso parece que es el núcleo que estaba manteniendo la energía estable alrededor de este astro. Y aquí aparece la escena emotiva. Gracias y adiós. Lo que hace un agujero negro realmente es absorber toda la energía posible. Y concentrarlo en el punto más pequeño posible. Entonces cuando ya no puede concentrar más energía es cuando explota y se expande la materia. Y esto es lo que quieren explicar. El problema, cuanta más energía acumula, más grande se hace. Entonces va absorbiendo cada vez más. Acaban de nacer una gran cantidad de retoños de estrella. Estoy seguro de que llegará algún día en que mis chiquitines se conviertan en grandes constelaciones. Siempre que una estrella se apaga esta se convierte en polvo cósmico. Que en su momento volverá a unirse para formar un nuevo todo y recuperar la vida. Es nuestro ciclo vital. Esa nueva existencia es completamente distinta a la anterior. Cada estrella es singular y vive de una forma única. ¿Entonces? Madre mía esos ojos pixelados a más no poder me ha molido. Es curioso que el reino de champiñones es lo único que tenga algo porque alrededor es totalmente plano hay cinco árboles fuera del reino y ya y ya toda nueva vida hereda la memoria del polvo de estrellas vosotros ya sois parte de ella y ahora no sé si nos tenemos que comer los créditos de nuevo pero me gustaría poder saltármelos más que nada por eso de que digamos que a Nintendo le mola poner mucha música y todas estas cosas y parece que no se puede así que lo que voy a hacer posiblemente sea saltarme el vídeo o sea, bueno, saltaré el vídeo editaré el vídeo porque tengo que juntar otra parte y cuando se acabe todo esto entonces es cuando pondré las siguientes pantallas y es que nos faltan porque se supone que nos faltan dos pero bueno yo ya di mi valoración de este juego así que si queréis verla simplemente creo que le he puesto el juego como el centro del mundo o el 50% no sé cómo he llamado el vídeo ahí podéis ver mi valoración de este juego así que nada cuando se acabe todo esto vamos allá ¡Gracias! Gracias! 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 Vale parece que ha terminado parece que ha terminado ya los créditos por fin y creo que debería quedar algo importante cuando terminabas el juego con Mario aquí aparecía una animación en la que te hablaba Estela y te decía algo pero al final te acababan diciendo has notado a Luigi ahora puedes jugar el juego con Luigi seguiré velando por vosotros desde el infinito gracias por todo personalmente Estela Rosalina me da igual como la conozcáis vosotros Estela me parece el personaje más dulce que hay de todo de todo el mundo de Mario ¿Sabéis que esa casa solo puedes entrar si lo haces con Mario? y esta nave al final se me olvidó contarla ver la historia Uy, el destellito Galaxy esta nave es la que Estela reparó con uno de los destellos y se puso a viajar por el espacio en busca de la en busca de la madre del destello Galaxy es el que nos ayuda entonces bueno pues lo que he dicho nos queda solo dos cositas y si nos vamos por aquí con bueno pone Mario pero realmente es con Luigi ¿Quieres ir al centro del universo? no no tienes una carta de la princesa Peach ahora estoy muy lejos no sé qué está dirigida a Mario no te desanimes sigue pegándole duro la carta lleva lo siguiente 20 vidas ¿por qué no? princesa sigue igual de cariñosa estando cautiva ¡qué ricura! ¡hasta la próxima! la cosa es que no sé dónde está la galaxia final necesito abrir un mapa para saber dónde está ahora mismo te enseño el mapa reto Itioc Tunnel ¿cómo se llega a la galaxia final? a ver tienes que derrotar a Bowser comienza una aventura controlando a Luigi ahora con Luigi tendrás que reunir las 120 estrellas vale lánzate vale después derrotar a Bowser con Luigi aparecerá la gran final en el planetarium para entrar a ella dirígete a la izquierda desde el panel central donde está Estela verás el anillo estelar de color verde vale, vale, vale eso es lo que me faltaba ¿estará aquí atrás? este no estaba aquí antes ¿y ahora sería la galaxia gran final? de cabeza de acuerdo todos en el festival y es una constelación de monedas púrpura no te puedes hacer daño solo están los pingüinitos y un montón de cosas por aquí ¡qué divertido! hay algunos que ni siquiera te hablan te estábamos esperando qué majo entonces aquí ya están todos los personajes un poco a modo de celebración ¿quiero ser miembro? te la podría todo los malvas ah, vale también tienes el poder galaxy aún un poco ilógico teniendo en cuenta que se supone que en el Big Bang se ha desaparecido y se ha quedado escondido en la nave y tengo una gran noticia han reconocido nuestros méritos y nos van a extender al rango de guardia real no dejaremos que nadie ponga la mano encima de la princesa Peach ni Bowser ni ningún fantasma he visto a lo mejor con Mario se complica un poquito más ese salto pero bueno no pasa nada estimado o estimada enhorabuena has rescatado todas las superestrellas del universo eres un fenómeno ah, vale esto ya no es para Luigi es para la persona que lo juega te agradecemos galácticamente todo el esfuerzo que has empleado para llegar hasta aquí hasta la próxima el equipo de Super Mario Galaxy oh me he hecho una foto solo míralo anda te enviando una foto al álbum de la consola cuando puedas echarle un vistazo eso ha molado si me salía la foto lo iba a hacer yo de todas formas y ahora nos queda hacer esto con Mario has conseguido la estrella de todos en el festival la galaxia gran final has acabado la galaxia una moneda un tocito de estrella quieres guardar por supuesto y ahora tenemos que terminar la partida guardar y cambiar a Mario lo dicho esto para mí es tan nuevo como para vosotros porque yo esto no lo he jugado me va a dar 5 vidas y como me da bastante igual vamos para allá quieres ir a la galaxia gran final de cabeza de acuerdo ¿os imaginais ahora de repente cometa mortal y tienes que perseguirte tienes que hacerte todo esto corriendo con Bowser con Bowser gigante detrás sería maravilloso bueno al menos ya sabemos dónde están las monedas ya sabemos todo porque no van a cambiar los mensajes curioso porque de lejos voy a hacer una comprobación de cámara y te alejan lo suficiente espera no sé si voy a poder hacer zoom de alguna forma aquí en la en modo consola vale es que no se nota lo suficiente pero yo desde lejos veo como se vuelve como la curva la curva de la cabeza de Toad se vuelve recta mario tengo una gran noticia y nos han vuelto nos han convertido en guardia real no dejaremos que nadie le ponga la mano encima a la princesa ni va a usar ningún fantasma ah mira pues mario la podía hacer bien el salto a luigi con luigi parecía que iba a costar un poquito más vamos a hablar con Toad se acostumbraba a que patine estimado enhorabuena has rescatado a todas las superestrellas del universo eres un fenómeno te agradecemos galácticamente todo el esfuerzo que has empleado para llegar hasta aquí hasta la próxima el equipo de Super Mario Galaxy te he enviado una foto al álbum de la consola cuando puedas échale un vistazo antes de nada y borrar pues el cambio es bastante es bastante curioso hay bastante diferencia entre una foto y la otra y oficialmente hemos terminado Super Mario Galaxy 1 al 100% pues es lo que digo es una pena que se haya acabado este juego un juego que me gusta muchísimo sobre todo la música de esto de la bóveda de la nave me flipa ¿qué te pasa a ti? ahora estoy muy lejos no, no estás muy lejos te acabo de rescatar ¿quieres cinco vidas? ¿por qué no? me da igual la princesa sigue igual de cariñosa aún estando cautiva ¡qué ricura! ¡hasta la próxima! y ya está pues esto ha sido Super Mario Galaxy 1 100% espero que os haya gustado tanto como a mí porque es que este juego para mí es 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 magia es magia este juego así que nada espero que os haya gustado y si es así nos vemos en otros juegos ¡chao!